¡Suscríbete al canal! La primera parte sobre la historia de San Nicolás de Bari, impresionante, impresionante porque tengo aquí dos primeras figuras, dos primeras espadas que se lo saben todo y más, pero es que lo último que estábamos hablando era sobre el tema de la cantidad de milagros, de hechos milagrosos o de como queramos decir que ha hecho San Nicolás, ha hecho un montón. Yo estaba ahí dándole vueltas a las manzanas porque yo estoy ahí con mis manzanicas y voy a ver si me lo veo en casa y me lo busco porque yo tal, pero claro, me estaba diciendo Antonio, bueno están Antonio Torres y Rafa Rodríguez, me estaba diciendo pues eso, la cantidad de hechos milagrosos que tiene este hombre que tuvo San Nicolás de Bari, ¿no? Y bueno, pues si no lo han visto pues se lo han perdido, ¿qué se le va a hacer? Pero yo sé que ustedes a través de la app de la aplicación de Alacantitelevisión nos pueden volver a ver, ya también saben que estamos siempre ahí en redifusión, salimos muchísimo en pantalla, nos pueden ver, yo creo que casi a cualquier hora. Ustedes se meten en la web y ven cuando ponen repetición de Alma Cofrade y lo pueden ver y si no pues a través de nuestras redes sociales, el Facebook de Alacantitelevisión de Alma Cofrade, yo siempre lo subo a mi Facebook personal y luego lo subo al Facebook de Alma Cofrade, con lo cual ustedes pues se lo pueden guardar, lo pueden ver, en fin, pueden hacer con él, pueden verlo y releerlo y reverlo todas las veces que quieran, que eso es lo bueno que tienen las nuevas tecnologías. Pero bueno, estábamos diciendo, Antonio, otra vez, ¿cómo se llama el hombre este de la...? Pues el autor de esta biografía de San Nicolás de Bari se llama José Miguel Pero Sanz. Ah, ¿y cuál es la editorial? Y es una de las biografías más completas que tenemos, digamos, de nuestro santo patrón, ¿verdad? Porque al haber otro santo que también se denominó San Nicolás de Asín, pues resulta que ha habido confusiones en el paso de los siglos, ha habido confusiones que han llevado a error. Dinos la editorial, Antonio. Este hombre, don José Miguel Pero Sanz. La editorial. Y la editorial, de la editorial Palabra. Ah, vale, de Palabra. Sí. Pues este señor ha intentado, con este libro, digamos, dar claridad a una serie de confusiones que había, digamos, en la relación con la historia de San Nicolás. Bueno, pues si os parece, y ya vamos a aterrizar, pues, en la segunda parte del programa, si parece, vamos a aterrizar en lo que es en sí, en lo que se va a hacer, en lo que se está haciendo. Los actos a realizar, sí. ¿Vale? Si os parece. Yo quisiera decirte que un hombre, un rey entonces príncipe, como fue Alfonso X el Sabio, fue, le tuvo un amor realmente increíble a San Nicolás. No me digas. Sí. Ya. Fíjate. Ya lo sabrás. Ya lo sabremos, ya lo sabremos, porque ahora vamos, ahora, claro, es que ustedes no saben, es que San Nicolás este año está que se sale, vamos, se sale por la borda con la cantidad de actos y la cantidad de cosas tan chulas que van a pasar el sábado. Pero vamos a empezar, si os parece. El 27, bueno, novenario. No hemos quitado un novenario, por fin, porque ahora está muy de moda en que no haya novenarios, que haya anquinarios, que haya entridos, pero novenas ya, ya apenas quedan, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Sí, 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 es cierto. Pero quizá porque... Hay triduos y otros... Sí, hay quinarios todavía, ¿no? Pero así novenas ya. Dicen que es que la novena se hace un poquito pesada, porque son muchos días. No sé, quizá también es que estamos cambiando en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de sentir y de creencia, no lo sé, quizá haya algo de eso, pero vamos, que no se hace tan pesado, pues estos días ir y por diez minutos, un cuarto de hora tampoco es una cosa, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, empezasteis el día 27. Exactamente, que finaliza la novena el día 5, ¿verdad? Y entonces el próximo día 3, el sábado próximo, tenemos un acto institucional del que va a ser el principal protagonista, mi compañero Rafael. Bueno. Vaya, qué honor, ¿eh? Gracias. El primer pregonero, el primero de la cofradía de San Nicolás, fíjate. Sí, pero bueno, el acto constitucional, aparte de que esté yo, para mí hay un acto también muy importante, que por primera vez se va a imponer la medalla de cofrades a todo aquel que obtenga la medalla, que va a estar naturalmente bendecida, y para los costaleros, para el que no lo tenga, también va a haber un regalo para ellos. Y eso, la verdad es que es muy importante. Yo soy uno más, tú lo sabes. Yo no pedí serlo, ni pregonero, ni ser nada. Y fuisteis vosotros los que dijisteis, la primera vez y tal, ni nada de nada de nada. Ese problema lo has creado tú por ese piquito que tienes tan... Ese piquito de oro que tiene, ¿no? Sí, lógico. Y además porque, bueno, eso es un colaborador base de nuestra... Vamos, a ver, Rafael, Rafa, es que no hay más discusión. Vamos. Con Rafael, al fin del mundo, se suele decir, ¿vale? Bueno, también es verdad que son muchísimos los años, no te digo cuántos, pero son muchísimos. ¿Os conocéis muchos años de antes de estas cosas? No me digan, ya que no se ríen. Qué bonito. Un hermano suyo, Paz Descanse, Pepe, y yo, éramos íntimos amigos. Ah, no me diga. De Salesianos. De Salesianos. Date cuenta que en Alicante nos conocemos todos, vuestras generaciones, mis... Todos estamos ahí imbricados de alguna manera, ¿no? Sí, y cuando éramos novietes salíamos las dos parejas juntos. Ay, no me diga. Qué bonita historia, ¿no, Rafa? Sí, y bueno, pues yo creo que a Antonio, pues claro, menos no fue. Pues desde que era un chiquillo. Desde que entró en la emisora de Radio Popular, en Alicante, porque yo residía en aquellos fechas también, muy cerquita de la casa sacerdotal y de donde estaba instalada la emisora de Radio Popular, ¿verdad? Pero aparte de eso, por la amistad con mis hijos, que este hombre... Es que es un cúmulo de circunstancias. Su hijo Javi, su hijo Javi, fue mi sustituto en las fiestas de moros y cristianos de Altozano. No me digas. Durante yo, durante yo fui, durante 14 años, el embajador cristiano. Y al marcharme yo, él era mi apuntador, se quedó él como embajador cristiano. Bueno, para qué. Fíjate la cantidad de cosas. Son anécdotas. Sí, sí, es lo que os decía. Es que al fin, al cabo, Alicante es un pañuelo, es un moco. Yo no sé lo que es, que estamos todos, de alguna manera... Es un pañuelo. Sí, sí, es un pañuelito. Alicante es un pañuelito. Tú, pero tú eres... Sí, pero usted está, yo no sé qué. Tú conoces, pero bueno... ¿Cómo te ha pasado entrando aquí? Claro. Aquí, a los estudios. Claro, durante muchos años, fíjate, yo he estado, pues, en mis últimos 16 años de... ...de periodismo los pasé en Canal Note, la televisión autonómica. Y ella, la jefa, una de las jefas que hay aquí, pues, trabajó conmigo tanto en Valencia como en Alicante. Fíjate, es que... Claro, al vernos, pues, nos hemos llevado una gran alegría. No, no, ya se ha visto, ya. Eso es verdad. Se ha visto, se ha visto. Y bueno, y en cuanto a que ellos vean... Bueno, Rafa, sí, el acto institucional. No, 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 está bien, que va, a mí me encanta, además, esto es que, además, esto es lo que me gusta a mí del programa. Que podamos hablar todos como si estuviéramos en casa, compartiendo cosas para que la gente pueda oír. Sí. Que, bueno, pues, que las cosas son así y que es todo muy humano y muy bonito. Tu pregón. Bueno, mi pregón... ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿Durante, antes o después? Ya, está tal cual está aquí. Primero vendrá... Ah, vale. La... La... La misa de la sede. La misa de la sede de la tarde. Una vez que concluya, estaremos, entraremos ya de lleno en lo que va a ser el acto institucional. Muy bien. Entonces, está previsto que primero se haga el pregón. Primero el pregón. Y luego, la entrega de medallas a los nuevos cofrades. Muy bien. ¿Eh? Donde el secretario, porque así lo ha organizado el compañero de protocolo, ¿eh? Juan... Pedro Luis. ¿Eh? ¿No lo conoces? No sé. Nada. Pedro Luis. No conozco nada. No lo conoces. Pues él lo ha pregonado. Entonces, estarán ya, digamos que en la bandeja ya bendecidas todas las... Una vez que ya acabe, el secretario comenzará a nombrar. A él ya le estarán dando la medalla correspondiente para que vaya imponiendo a cada uno y tal. En cuanto, ¿qué va a ser mi pregón? Pues mi pregón va a versar sobre el San Nicolás de Bari, como no puede ser de otra forma, ¿no? Lo que pasa que desde... visto desde diferentes puntos. Es decir, donde vamos a mezclar a San Nicolás, donde vamos a mezclar la concatedral, donde vamos a mezclar el alicante antiguo, donde vamos a hablar de moros y cristianos... Madre mía, qué maravilla. Sí. Y donde, bueno, vamos a hablar de los hechos acaecidos y que le denominan a nuestro santo patrón, pero va a ser todo de pasada porque no podemos entretenernos mucho. Porque el pregón puede durar, no va a durar, y ya lo digo, para que la gente... Bueno, a ver si este se va a tirar dos horas ahí. No, no, no. El pregón está ya comprobado, leído, releído y tal. Y está entre 12 y 15 minutos. ¿Solo? Solo. Oh, qué maravilla. 12 y 15 minutos. Esos son los que me gustan. Además, exigencias de don Antonio y del resto de compañeros. No lo hagamos pasado, que si no, la gente se cansa y se nos va. Y ya no solamente es que se canse, sino que todo el mundo... Es igual pasa lo mismo que con las homilías de los sacerdotes. Si dura más de X minutos, ya sabes, psicológicamente todo el mundo se dispersa. Empieza a pensar, como dice mi cura, don Alfonso, que si la comida, que si la cena, que si tal, que si no sé qué. Me parece perfecto, Rafa. Muy bien. Así que eso es. A las 7 de la tarde. Venga, vamos a seguir. A las 7 de la tarde. Muy bien, ¿no? Qué bien. Bueno, pues al día siguiente, el domingo, 4 de diciembre, tenemos un acto también que lo venimos ya celebrando varios años. Y es que una vez finalizada la misa de las 12 del mediodía, todos los niños que asisten a esa misa son presentados a San Nicolás. O sea, por detrás del altar pasan ante el, digamos, el santo, ante el trono de San Nicolás. Llegan hasta nosotros. Y del sacerdote le está la bendición. Y a continuación estarán unos miembros de la cofradía con una serie de obsequios muy, muy, muy interesantes. Con una mochila, entre otras cosas, llena de dulces y de objetos, digamos, religiosos también. ¿Verdad? Para cada niño o niña que acuda a la misa en ese acto. Muy bien. Efectivamente. Bueno, y luego llegamos ya al martes. Al martes. Ya, al día grande. Al día grande. Efectivamente, así es. Y aquí tenemos primero la celebración de la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Exacto. A las diez y media, en primer lugar, el día 6 de diciembre, celebraremos la Santa Misa presidida por nuestro obispo don José Ignacio Monilla. Y a continuación, una vecina... ¿Su estreno? ¿Su estreno? ¿Su estreno? Bueno, su estreno... ¿Es como el patrón? ¿Es como el patrón, sí? ¿Es como el patrón? Digo, pues enhorabuena. No, pues nada, pues muy bien. Para nosotros es una satisfacción tenerle ese día entre nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues una vez finalizada la Santa Misa, los preparativos y la salida de la procesión para recorrer el encante y llevar, digamos, la imagen de San Nicolás a todos los hogares alicantinos, si fuera posible. Sí, ya sabes que tenemos un itinerario muy concreto, que no es muy largo tampoco el recorrido, es decir, que no hay una duración cansina, sino todo lo contrario. Es un recorrido que se quiere hacer, pues digamos que positivo en cuanto a no cansancio, a que pueda discurrir de una manera muy rápida y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es importante porque la gente lo agradece, porque si no luego se hace demasiado tarde para volver a casa y todas estas cosas. Y bueno, como te adelantaba también al principio, pues ahí los Thanos y Chagán abran, como yo digo, la procesión, que luego le siga nuestro San Nicolás de Carne, que la verdad es que hay que trabajar, y de lo lindo, para conseguir los permisos correspondientes para que el caballo pueda, naturalmente, nos cuesta, como suele decirse, Dios y ayuda, pues sí, sí, porque hasta ayer o anteayer no tuvimos el permiso oficial. El permiso de los veterinarios. De los veterinarios. Y eso que nuestro obispo es precisamente veterinario. Fíjate, ¿eh? Veterinario, y según dicen, no lo sabemos, de los buenos, ¿eh? Ah, sí, no me digas. Que se lo rifan para ciertas enfermedades de los caballos. Ah, sí, no me digas. Se lo rifan y viaja fuera de nuestra ciudad y fuera de nuestro país. Con lo cual el caballo estará, vamos, será una maravilla como está el caballo. Y bueno, yo creo que eso, otra de las novedades que hay, Antonio, es que hasta el último año, más o menos, salíamos con un camión y desde ese camión se iban repartiendo. Repartiendo. Pues eso, la verdad, que conlleva muchísimo peligro. Entonces, se nos sugirió por parte, naturalmente, de Protección Civil, de la Policía Local y demás, que procurásemos no llevar el camión. Porque podríamos tener una desgracia de un niño que se le escapa al papá, a la mamá, a la abuela, y cae abajo y tal, y podemos tener una desgracia, ¿no? Entonces, lo que se pretende con eso es que, una vez que finaliza la procesión, todos aquellos niños que han estado presenciando la misma y, bueno, y que desean, a lo mejor, obtener algún recuerdo de San Nicolás, pues en un tramo determinado de San Nicolás, ¿no? ¿Dentro o fuera? No, dentro, dentro. Dentro, en el claustro, a lo mejor, ¿no? En el claustro, posiblemente. Dentro del claustro. Los van pasando y se les da, a lo mejor, el obsequio. ¿Qué obsequio va a ser? La verdad es que va a ser una sorpresa. Muy bien. Y porque no podemos decir, ¿por qué va a ser esto? Esto no, va a ser una sorpresa. Sí, es que antes era una locura. Los críos se echaban a la camioneta, vamos, aquello era una locura. Bueno, yo tengo que decir y añadir a todo lo que nuestro compañero Rafael nos ha dicho, es que en la procesión se ha invitado a la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, a la Federación de Hogueras de San Joan, a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradiar de Semana. Y también están invitados los componentes de la FAPA. De la FAPA, eso te iba a decir. Están también, aunque no está puesta ahí, están invitados. Aunque no está ahí, pero es la FAPA. Juan Antonio Javaloyer está invitado con su punta directiva y demás. Y por último, pues... Y con las reinas. Y con las reinas. Que se estrenan también. También se estrenan las reinas. La presidencia eclesiástica y luego la civil y militar. Por último, nos cierra la marcha la banda de música de la Armonía. Eso me da cuenta. La municipal, ¿no? Llevamos ya dos o tres años. Dos o tres años que no. Por eso, pero como no os lo había podido preguntar, porque no habíamos podido coincidir aquí. Digo, ahora os lo pregunto. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues no ha habido ningún hecho más que el hecho económico. Lo que supone de gasto para el ayuntamiento. Claro, pero eso lo paga el ayuntamiento. Igual que lo paga para la patrona, debería pagarlo para el patrón. Bueno, es que todavía, el año pasado, todo comenzó porque el año pasado todavía estaba el problema del COVID. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tendrían de haber salido, tenían que ir a lo mejor en grupos. Sí, sí, ya. El problema que tenían las bandas. Tres, cuatro aquí, tres, cuatro aquí, tres, cuatro aquí. Con lo cual, no sé qué son los sonidos. No, no, para nada. No eran buenos, no. Entonces, optamos por la armonía que nos dijo, sí, pero llevamos esta distancia. O sea, todo junto, pero si tendríamos que estar a un metro, vamos a estar a dos metros. Y de esa forma, vamos a... La armonía suena de categoría. Y de esa forma, conseguimos tener a la armonía. Y de este año, lo vamos a tener también. Muy bien. Porque se portaron de maravilla. No, no, la armonía además suena... No hay ninguna pega. Entonces, ese es el problema, porque no sabemos qué podía ocurrir con la banda municipal. Si habían contraído algún otro compromiso al no estar el año pasado y tal. Por eso, bueno, pues habíamos solicitado también una entrevista con nuestro alcalde, que hasta el momento no ha sido posible. Aunque sabemos que quiere reunirse con nosotros, pero todavía no ha sido posible, porque en las fechas que estamos, como estamos, y con todo lo que lleva a las espaldas, pues no... Que se tendrá que reunir, porque si va a hacer el acto de todos los años, de recibirnos a todos en la puerta del ayuntamiento, Pues tendrá que haber algún tipo de protocolo y hablar con vosotros, a ver cómo se va a realizar, como todos los años, pero bueno, pero hay que juntarse. Cierto, cierto. Bueno, pero a pesar de todos estos inconvenientes o de estos pequeños problemas que surgen, Yo tengo que decir una cosa, porque mis compañeros, los que se encargan de hacer los trámites con el ayuntamiento, que son muchos, muy variados, es que el trato que recibimos en el personal del ayuntamiento, es excelente. Yo tuve la ocasión, en la procesión del año pasado, durante la procesión junto al alcalde, de decirle, don Luis, digo, quiero darle las gracias por las atenciones que tienen sus empleados en el ayuntamiento, cuando vamos a resolver todos los problemas que surgen para sacar la procesión y para todos los actos y para incluso solicitar una subvención económica, también del ayuntamiento, que nos la cede graciosamente, presentando facturas y demás de todos los gastos que la cofradía lleva, pues en ese caso el ayuntamiento generosamente también responde. Muy bien, muy bien. Luego, en la procesión, en lo que son la parte de moros y cristianos, ellos van a llevar su propia música. Sí, ellos sí. Ellos van a llevar su propia música, su flauta y tabalete y tal, porque quieren naturalmente demostrar que el patrón, San Nicolás, nació para ellos en el año 79, 1979, eso es. Y además este año vuelven otra vez a retomar. Este año retoman y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, estarán desfilando, retomando, que ya es hora. Que ya era hora, porque llevamos muchos años, además. Pues mira, estamos sin moros y cristianos en honor al patrón desde el 2013, creo que eso. Sí, por eso te digo, un montón. Y además fueron pocas, creo que he leído que eran solamente 6 años los que salieron. Bueno, estuvimos desde el 97, 98 hasta el 87. Estuvimos cerca de 10 años. Bueno, pues mira. Ahí dejamos de salir. Entonces entró Toño Miranda de presidente de la Junta Mayor. Eso fue en el 2008. Y entonces, hasta que estuvo Toño Miranda, tuvimos moros y cristianos. Sí, que ya salió un año, una escuadra magnífica. Cuando se marchó Toño Miranda, pues los moros y cristianos perdieron a la banderada mayor y a los moros y cristianos en lo que concernía al patrón San Nicolás. Fíjate. Pero resurgió el tema de hacer unas fiestas de moros y cristianos, pero para la patrona con el desembarco. Con el desembarco que se hace. Pero aparte ahora, aparte de la patrona, que va a continuar, que va a continuar, recuperaremos, menos mal, los moros y cristianos en honor a San Nicolás. Patrón, precisamente, de los moros y cristianos de Alicante. Sí, señor. De la Federación de Moros y Cristianos de Alicante. Primero fue Junta Central de Moros y Cristianos de Alicante. Después, Federación Alicantina de Moros y Cristianos. Y ahora, actualmente, es Federación de Moros y Cristianos de Alicante. ¿Y cómo sabe usted tantas cosas? Oye, que no sabe nada. Es un pozo de sabiduría, no sabe nada. Me recuerda mucho a mi suegra, no sé por qué, que también se pone a hablar y hay que ver. Digo, pero hija Pilar, ¿de dónde sale todo lo que sabes? Es que su suegra y yo somos muy amigos, también desde muy joven. Ellos, con su suegro en paz, el cáncer, Raúl. Raúl me quería, bueno, yo era también, como uno más de la familia. Y me decían, si me enfadaba con la novia, no te preocupes, hijo, ya tendrás otra. Eso era muy de mi suegro, sí. Madre mía, Raúl era genifigura. Vente a la barraca y ya allí te tomas un whisky o lo que sea y se te pasa. Eso es que mi suegro era genifigura, genifigura era, madre mía. Y luego con su suegra estamos en la junta. Ella es, yo soy vicepresidente primero y ella es vicepresidenta segunda de la TENEO. Yo te digo que está en todos los sitios. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿cómo vamos de hermanos? ¿La cosa va bien? ¿Hay que pegarle un toque? Hay que dar un toque porque necesitamos, cuantos más hermanos seamos de la cofradía, mucho mejor. Claro. Porque es más llevadero, naturalmente nos sentimos más arropados, todos nos vamos a sentir más arropados y especialmente el patrón. Porque de esa forma podemos hacer más cosas porque nos encontraremos económicamente más apoyados también. Y no es que se pague una gran cantidad al año. No, que va. Se paga muy poquito, como son 20 euros al año. 20 euros hoy en día son tres cervezas. Ya, pero por eso te digo, cuanto más seamos, mucho mejor. ¿Y por qué? Porque para tener siempre un remanente para el que pueda ocurrir, sobre todo para poder tener dinerito fresco, como dice el presidente, para comprar esos obsequios, esos regalos para los niños que vienen a ver al santo patrón San Nicolás. Sí, señor. O sea que eso por ahí es por donde nosotros luchamos. Hay que añadir que este año concretamente son 22 los nuevos cofrades que ingresan en la cofradía. La mitad de ellos prácticamente costaleros. Muy bien. Porque hay costaleros, como bien sabes tú, de San Nicolás, digo, de la Virgen del Remedio. Sí, tenemos ahí un michimich en el grupo ese que tenemos. Entonces, unos son de los dos, otros solo son de la patrona y ahora esos que solo son de la patrona, algunos de ellos... Se han pasado al patrón. ...también al eso, para que las dos cofradías vayan unidas de verdad y sean los costaleros tanto de un lado como de otro y si pueden ser los mismos, mejor que mejor, porque ya se conocen. Sí, mejor tener un grupo de costaleros como el que teníais vosotros y Nilo Témpore, que luego nosotros tuvimos ahí un cuerpo de costaleros importante y luego se deshizo y ya lo volvemos a tener. Con León, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba de costalero con la Virgen del Remedio y lo era también al principio. De San Nicolás, sí. Qué bonito León. Sí, o sea, y León nos llevaba tal, tal, hasta eso, sobre todo, con la patrona hasta que llegó Salvador. Pero con el patrón todavía era León el que llevaba la batuta un poco. Pues, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, de verdad, teneros por fin, después de unos años sin poder venir, por horas de trabajo, por lo que pasa, por las horas de estar aquí en el estudio y tal. Por fin teneros aquí. Ha sido un placer. Bueno, hay que decirles que Antonio ha vuelto a ser reelegido otra vez, nuevo, otra vez presidente de San Nicolás. Que son tres o cuatro años, Antonio. Son cuatro años. Todos estamos ya a cuatro años, ¿verdad? Con todos los estatutos nuevos y tal, ¿no? Yo llevaba más de cuatro años por una razón. Porque durante la época de la pandemia el obispado no dejaba que se celebraran reuniones, ¿no verdad? Reuniones o celebraciones como la que hay que celebrar para poder elegir un presidente. Y al no ser así, pues han pasado dos años. Pues muy bien. Por los años que te has llevado. Mi primer mandato fue de seis y ahora, pues hasta que Dios quiera. Pues sí, señora, hasta que Dios quiera. Y mientras que el cuerpo aguante. Por supuesto, eso siempre. Con otra particularidad, que no ha aceptado ninguna renuncia. Yo sigo, pero vosotros tenéis que seguir también. Hombre, claro, como debe ser. Si esto no vale. Pero si tiene un grupo buenísimo de gente, se me vuelven a caer las gafas. Si tiene un grupo buenísimo de gente, ¿para qué va a aceptar renuncias? En eso tengo que insistir mucho. Pues ya está. Tienes mucha suerte. Tengo mucha suerte. Tener un grupo tan bueno y tan válido de personas. Y ya él, como he dicho hace un momento, gracias también a la labor de don Ramón Ejío, nuestro conciliario. Sí. Muchas gracias también por su labor, vamos, para con nosotros. Pues lo que os decía, muchas gracias a los dos. Que salga todo muy bien, Rafa, si no pudiera verte. Mi hijo juega a las 7 de la tarde. Es la ley de Murphy. Basta que tengas algo para que ese día haya algo. Juega a las 7. Voy a intentarlo, a ver si lo dejo y por lo menos bajo a verte. Me escapo y lo veo en la segunda parte, que es lo que quiero hacer. Que vaya todo muy bien. Bueno, no puede ser de otra manera. La procesión nos va a salir de categoría. Va a salir un día espléndido y va a salir todo de categoría. Así que nada. Eso esperamos. Muchas gracias. Ya lo veréis. Lo veremos todos. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Los veremos todos. Y gracias por acogernos. No, no. Esto es tu casa y ya lo sabes de siempre que esto es tu casa. Bueno, la tuya, Rafa, no hace falta más, que te lo diga también. Pero esto es vuestra casa para todo lo que necesitéis. Ya sabéis dónde estamos. Así que nada. Gracias a los dos. Reitero las gracias. Muy bien. Pues, señoras y señores, nos vamos a ir ya. Ya saben ustedes que este martes, la procesión de San Nicolás, después de la misa de 10 y media. Si van a ir a la misa de 10 y media, vayan con tiempo porque, claro, luego pasa lo que pasa. Que a las 10 y media llegan, son personas muy mayores, se quieren sentar, luego hay problemas. Porque si delante es que es nena, es que delante hay sitio. Sí, pero es para las autoridades que suelen llegar siempre con el tiempo justo. Y luego, pues, en protocolo suele haber siempre problemas porque le toca levantar a personas que no tienen que estar sentadas allí. Te sabe mal porque es gente mayor. Así que si quieren ir a la misa, yo les digo que a las 10 de la mañana ya estén ustedes allí, sentaditos, la mar de bien, cogiendo sitio. Porque es la primera vez que don José Ignacio, nuestro obispo, va a estar allí, va a estar en San Nicolás. Hará una homilía espectacular como las que está haciendo de siempre que don José Ignacio, si no lo siguen en redes, síganlo, porque es magnífico. En el WhatsApp, en todos los sitios, está en todos los sitios. Creo que le falta solamente el TikTok. Y después saldremos en procesión. El día 4, el domingo, si tienen nietos, si tienen hijos pequeños, vayan porque pasarlos por San Nicolás es una experiencia muy bonita. Se lo digo yo que mi hijo ha pasado algunas veces. Y bueno, sobre todo, por favor, el pregón de Rafa Rodríguez el día 3, el sábado, a partir de las 7 de la tarde. A oír todos a Rafa y toda la cantidad de cosas que nos tiene que decir. Así que nada, pues con esto, si Dios quiere, yo no sé si nos veremos la semana que viene. Estamos ahí en el puente. Saben que el 8 es la Inmaculada. Si no nos vemos, pasen un puente estupendo, de verdad. Acuérdense que el día 8 de Kirmisa es día de precepto. Y nada, si nos vemos, genial. Es porque hemos podido grabar en algún momento, en algún huequillo. Y si no, pues volveríamos en dos semanas. Así que nada, sean buenos, sean felices. Nos vemos prontito. ¡Gracias!